Los niños y los no tan niños que quieran pasar las mañanas de este verano que ya comienza, lo podrán hacer sobre barquillos como este. El Servicio Insular de Deportes presentaba esta mañana el primer campus divulgativo de Vela Latina, una actividad que potenciará este deporte canario y que a la vez servirá de respiro para muchos padres que permitirán que sus hijos pasen un verano en el mar a la vez que aprenden la navegación de estas bellas embarcaciones. Hacemos un llamamiento a la invitación y una invitación evidentemente a la inscripción de que a partir de hoy ya pueden inscribirse a este campus, las edades como estábamos hablando anteriormente, a partir de ocho años hasta el que tenga la capacidad y ganas y voluntad de poder inscribirse a este aprendizaje, a este campus y las inscripciones están abiertas por lo que me están comentando hasta agosto aproximadamente y el campus durará hasta final prácticamente de septiembre. Invitar a la ciudadanía a que participen de ello, a que sigan queriendo un deporte tan bonito como es la vela y la competición de la liga de barquillos y simplemente agradecer, insisto nuevamente, a las federaciones y al gobierno de Canarias que son parte importante dentro de esta nueva dirección de juegos autóctono que apuesta para que esto hoy día sea una realidad. Y sin olvidarnos también de la inclusión, va a ser un campus también donde aquellas personas con alguna modalidad reducida tengan la posibilidad de poder aprender y practicar esta modalidad deportiva y eso creo que también es un ejemplo y tenemos que dar ejemplo en ese aspecto, la inclusión al deporte, esto es un ejemplo más con este campus e invitar a la ciudadanía a que puedan participar de este campus. El campus dará inicio en el muelle del Centro Isular de Deportes Náuticos en el Cable el 24 de junio y finalizará el 6 de septiembre con un precio de 25 euros por el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y con un complemento de 10 euros más para los horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde.